Continuamos con síntesis del día de hoy, recibiendo al magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, procurador antilavado de activos. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días a todos ustedes. Nosotros tenemos el placer, más que el placer, el honor de recibir al doctor Miranda Villalona, quien es además un gran amigo y colega. Es importante resaltar en el caso del magistrado Villalona, que es actualmente el director de, ya no es una unidad, doctor. Una procuraduría ahora. Ya es una procuraduría especializada en antilavado de activos. Sino que Germán Daniel tiene, además, Germán Daniel Miranda Villalona tiene una historia de firmeza en el país y posiciones correctas, apegadas siempre a la ley. Recuerdo perfectamente que Germán Daniel Miranda Villalona, junto con otros procuradores, fueron escogidos entre todo el universo de procuradores del país para dirigir la parte acusatoria en los procesos de fraude bancario hace ya, ya hace 10 años. 12 años. Sí, hace unos años. Y recuerdo perfectamente la inteligencia de Germán Daniel Miranda Villalona, la interés, la honestidad en su planteamiento, que ganó el respeto tanto de los que fueron sus compañeros de barra como representantes del Estado en contra de los procesos, de los procesados en los casos de fraude bancario, como de la contraparte se ganó el respeto porque la dignidad y profesionalidad con la que se manejó lo hizo merecedor ese respeto. Por eso para nosotros es más que un honor recibirlo en el día de hoy, cuando también en sus funciones de director de esta unidad se ha manejado en iguales términos. Germán Daniel, para que la población dominicana entienda, en términos llanos, ¿qué es ese tipo penal, ese delito, ese crimen que se llama lavado de activos? ¿Por qué es importante su persecución? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las funciones de la unidad que usted dirige? Tenemos tres preguntas en una. Perfecto. Bueno, agradecer los comentarios que tú has manifestado. Tenía mucho que no venía a la televisión cuando me hablaron de síntesis, entonces como que me apuré y me alegré de venir por la calidad del programa y lo he estado viendo en estos días. Bueno, el lavado de activos es un tipo penal nuevo, aparentemente reciente, ¿no? Él se comienza a criminalizar a partir del año 1988, ya a nivel de la Convención de Viena, cuando se aprueba la Convención de Viena por todos los estados no participantes. Y en este caso, al ser un tipo penal nuevo, el concepto de lavado de activos más o menos se podría sintetizar de la manera siguiente, es decir, es como una especie de ocultamiento, es un proceso de ocultamiento de dinero proveniente de actividades ilícitas. Si se pudiera hacer en resumen eso, es decir, un proceso de ocultamiento de dinero proveniente de actividades ilícitas. Es el único tipo penal en el mundo, no, en la normativa, que siempre estará precedido de otro, de otra ilicituto. Entonces, a él le acompañan una recopilación de tipos penales que le pueden estar como delito o antecedente. No, ahí puede entrar el prosenetismo, el narcotráfico, la corrupción administrativa, el secuestro, el sicariato, el terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, siempre está precedido de un delito anterior, de una ilicitud anterior en ese caso. Pero el delito más conocido es el narcotráfico, que genera más recursos. En el caso nuestro, por ser un país puente del narcotráfico, naturalmente para el mercado tanto norteamericano como europeo, pues tiene la mayor incidencia y el mayor riesgo. Si es de mayor riesgo, por lo menos el caso del narcotráfico, y pesa mucho. Ahora, la evolución del tipo penal no te circunscribe única y exclusivamente al problema del narcotráfico, sino que hay que trabajarlo con esa gama de delitos que pueden ser múltiples, ¿no? Tanto la estafa, etcétera. Si hemos trabajado otros casos que no necesariamente tienen que tener el delito precedente del narcotráfico. Para hacer lavado, magistrado, debe haber un crimen de narcotráfico o un crimen de otro tipo. ¿Cuál es la...? Bueno, al principio, el lavado activo nació paralelo al narcotráfico por la Convención de Viena. Luego entonces fue evolucionando y los países se dieron cuenta que ya no era suficiente, que se había ampliado ya la parte de los tipos penales, de las ilicitudes, ¿no? Y entonces lo amplió la Convención de Palermo en el 2000, en Italia. Y entonces ahí agregó toda una recopilación, diríamos, de delitos que ya no solamente se circuncriben a la conexidad del narcotráfico. De acuerdo. Magistrado, mi pregunta va en ese mismo sentido y es, el origen del tema de lavado de activos viene producto del narcotráfico, de los bienes que se consiguen en el narcotráfico, ya que es una actividad constante. O sea, como las personas que se dedican al narcotráfico realizan esa actividad de forma, no es un delito y ya, sino que lo hacen de forma constante, generan una cantidad de recursos que deben de blanquear, vamos a decir, o de introducirlo en los sistemas, y es lo que origina esta materia. Pero usted nos habla de que cualquier, y era nuestra, al principio nuestra duda, cuando veíamos, pero en un fraude bancario, en un tema político, en un acto de corrupción, y usted nos aclara, hay lavado de activos. Sí, porque si la persona de cualquier dinero que consiga producto de cualquier actividad ilícita, lo trata de utilizar o de introducir en el sistema para poder hacer uso de él en otra cosa, entonces hay lavado de activos, y eso lo entendemos bien. Pero mi pregunta va, la línea, la línea, siempre en cualquier delito, usted dice, siempre hay un delito que lo precede, es cierto, un político tiene acto de corrupción, tiene un dinero y se compra un carro, un narcotraficante compra un apartamento, lo que sea produce lavado de activos. Entonces, esa línea, cada hecho fuera de lo que son asesinatos, vamos a decir, pero cada robo, cada acto de corrupción, debiera tener el apellido de lavado, porque una persona en la calle se roba un celular, simple, se robó un celular, y con el producto de este celular hizo algo, compró una paletera, ese dinero es lavado, y entonces esa actividad, por más simple que sea, puede estar acompañada del tema de lavado de activos. ¿Por qué no se liga siempre, en algunos casos como que es el activo? Si a esto le vamos a poner el apellido de lavado, y a esto no siempre, pero hay muchos robos y casos de corrupción que no le ponen el lavado. Usted tiene razón, la tendencia hoy es ampliar cada día más el catálogo de los delitos graves en materia de lavado de activos, porque van surgiendo muchos. Por ejemplo, si usted compara la situación de América Latina y la de Europa, es diferente. Mientras aquí tenemos un mínimo de delitos, diríamos, graves o precedentes, en Europa es mucho más amplio y es mucho más grande, y la tendencia ya incluso es abierta, cada día están agregando cada día más delitos, más delitos como delitos precedentes en el lavado de activos. Nosotros tenemos una tendencia legislativa progresiva, hemos incluido muchos, un catálogo de delitos bien abierto, pero todavía nos faltan algunos. Actualmente, ahora, en lo que es, diríamos, las orientaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, que es un organismo intergubernamental que traza políticas de persecución y de prevención contra el lavado de activos que se hacen obligatorias para nuestros estados, hoy ya están propugnando por otros delitos. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí que el delito fiscal no es un delito precedente, la piratería no es un delito precedente, el delito del medio ambiente no es un delito precedente. Usted está diciendo que si yo evado impuestos y no pagué un impuesto y utilizo ese dinero en otra cosa, por eso usted no me puede poner el lavado de activos. Hoy no. ¿Me puede acusar de evasión de impuestos? De evasión de impuestos, pero sí, ahora la tendencia del Gafi, aprobado por tanto por el FMI, por el Banco Mundial, la OEA y las mismas Naciones Unidas, la tendencia ahora es de que hay otros delitos que hay que incorporar, por eso ya nosotros tenemos que modificar nuestra ley 7202. Ellos están hablando de otros delitos que hay que incluir, incluyendo ese delito. Pero magistrado, esta reunión del Gafi, ¿se estableció algún tipo de reglamentación o convención que pueda ser sujeto de aprobación congresional en República Dominicana y ser asimilado por esa vía en la legislación? Bueno, ellos mandan a los estados, naturalmente, a cumplir con esas obligaciones, y el no cumplimiento de esas obligaciones indica que entonces no hay voluntad política para cumplirlo y eso tiene su sanción, eso tiene su sanción a nivel del mundo financiero y económico global. Una pregunta, magistrado. ¿La unidad de ustedes persigue el narcotráfico o persigue solamente el producto de esas actividades ilícitas, aunque no sea narcotráfico? O sea, la legitimación del dinero producto de los crímenes. Si nosotros identificamos, nuestra unidad lo que procura siempre va detrás de la identificación de los activos criminales, no importa de dónde provengan, pueden provenir de cualquier actividad ilícita, de corrupción, de terrorismo, de narcotráfico, de secuestro, en fin, de sicariato, es decir, nosotros siempre vamos detrás del dinero ilícito, no importa el delito que lo produzca. Ese es nuestro trabajo. Sí, sí. Yo no soy abogado, pero uno escucha que en materia de leyes, cada área tiene sus procedimientos, y como dicen, su piso y su techo, hasta donde puede operar un magistrado o un departamento, cuando la organización antilavado opera bajo algún régimen especial que tiene más atribuciones, por ejemplo, de poder investigar, de poder utilizar los bienes, de poder hacer cosas más allá de lo que son los delitos normales. Por ejemplo, dicen, cuando hay terrorismo, hay ciertas, en Estados Unidos, cierta facilidad de poder interrogar, tomar personas presas, sin necesidad, a veces de ciertos procedimientos, de fiscales. ¿Ustedes también tienen algún régimen especial aquí para poder operar? Bueno, la tendencia de las recomendaciones del GAFI. O investigar, perdón, magistrado. Las tendencias de las recomendaciones del GAFI, en términos de su plan, en términos de su política, de persecución y de prevención, hace como una excepción. Para ponerle un ejemplo, por ejemplo, a nivel del sistema bancario, usted sabe que existe el secreto bancario. No obstante, para esta materia, los estados y los organismos mandan a una excepción, es decir, a no necesariamente ser un impedimento para usted investigar en materia de lavado activo lo que es el secreto bancario. Es decir, que no puede negárselo a nosotros, como órgano persecutor, todas las informaciones que pudiéramos pedir en el sistema bancario, siempre y cuando se circuncriba naturalmente a la investigación financiera y económica del tipo penal de lavado de activos. Único y exclusivamente, para las otras actividades normales, pues está prohibido, porque tiene una confidencialidad ese tipo de figura. Pero en el caso del lavado activo se abre en esa parte. Es decir, existen una serie de excepciones que permiten más flexibilidad, más rapidez, porque este es un tipo penal bien, es como clandestino, es oculto, no es fácil encontrarlo. No es como el homicidio que usted encuentra el arma en la escena del crimen o el chorro de sangre y la víctima. Aquí es buscando una clandestinidad, buscando un escondite. Es un crimen oculto y por lo tanto hay que buscar, diríamos, explorando y evaluando las informaciones. Magistrado, ¿y existe una real cooperación de los sujetos obligados, los bancos, las inmobiliarias, los dealers de vehículos? ¿Existe realmente una cooperación con la unidad que usted dirige? Bueno, hemos avanzado, es decir, porque ellos tienen claro compromiso en los bancos. Por ejemplo, el sistema bancario de la República Dominicana ha hecho un gran aporte en la política de prevención. Ellos han aplicado todas las políticas que se han señalado a nivel del Gafi, en que se recomiendan en esos planes. Y yo creo que por el nivel del sistema bancario hemos avanzado grandemente en la prevención. Y eso es bueno porque cubren sus instituciones, ¿no? Y no se ven con el riesgo de que el dinero sucio pueda penetrar, diríamos, a sus estamentos. Eso habla muy bien del sistema bancario dominicano. Magistrado, ¿cuáles son las áreas, luego de su amplia experiencia, ¿cuáles son las áreas comerciales o empresariales de inversión principal que utilizan los lavadores de activos, sea de narcotráfico o de cualquier actividad criminal, para tratar de justificar o legitimar esos dineros producto de narcotráfico de cualquier actividad criminal? ¿Cuáles son esas principales actividades? Fíjense que el lavado de activos, como le decíamos, como es un delito que viene de una ilicitud, póngale usted en narcotráfico. Cuando hay todo ese volumen de dinero, ellos buscan una manera de colocación. Por eso ya se habla de tres etapas en el lavado de activos, un proceso muy complejo con tres etapas. Y es de la colocación. Lo primero que se hizo al inicio es que ellos lo colocaban el dinero, de una manera rápida, era por el sistema bancario. Pero al ver ellos que el sistema bancario comenzaron, o sus gerentes, a comenzar a tomar medidas preventivas para que no, diríamos, verse obligados a sanciones sus instituciones, tomaron todas esas medidas, entonces se muestra fuerte el sistema financiero en esa dirección y es difícil ellos penetrar. Y ellos están alertas porque de alguna manera ellos saben que usted no puede ir con una funda de dinero o con un maletín de dinero a un banco sin justificar ser usted un inversionista real o un empresario real. Entonces los bancos tienen profesionales ya preparados, oficiales de cumplimiento para detectarnos. Eso en el caso de los bancos. Por ejemplo, una actividad como el desarrollo inmobiliario, porque se dice que la mayoría de las torres, se dice, se comenta en la calle, que muchas de las torres de la capital y otras ciudades importantes del país han sido desarrolladas con dinero proveniente del narcotráfico. Se dan canalizado a una investigación. Sí, gran déficit, hay que reconocerlo. Es decir, en nuestra evaluación, nosotros somos países evaluados, vamos a ser evaluados en septiembre por el Gafino y hemos hecho un diagnóstico, hemos levantado un diagnóstico de las debilidades y de la fortaleza. Esa es una debilidad. Es decir, hay otros sujetos obligados fuera del ámbito financiero que es rompecabezas y el cual nosotros tenemos que llegar, en el cual no reportan, no han tenido obligaciones de reportar, hacen multiplicidad de actividades comerciales y financieras y no las reportan y entonces son objetos de penetración del lavado de activos y del dinero sucio. En ese caso, y en los casos nosotros hemos investigado, están presentes el mundo inmobiliario. Es decir, el mundo inmobiliario aquí no tiene una cooperación o un reporte o no, todavía no se ha llegado a la conciencia de la cultura de que ellos comprendan que inmediatamente permiten la penetración del dinero sucio en sus negocios, son objetos de sanciones, tanto administrativa como penal en ese caso. ¿De que el sector inmobiliario no está cumpliendo con la obligación? No, pero también los deals del vehículo no están cumpliendo, hay una serie de actividades que se están manifestando a nivel de cooperativa y ahora más con el genio de cada lavador, el genio, o sea, la actividad del lavador va a aprender de su genio. Si usted me diría ahora cuál es la tipología en República Dominicana más presente, fuera de todas esas tradicionales que nosotros señalamos, yo le digo a usted que ahora ellos están llegando a los campos, a las grandes montañas de nuestro país, es decir, vienen como ganaderos, falsos ganaderos o como falsos agricultores, entonces ahí introducen grandes inversiones a nivel de ganado, a nivel de siembra, de agrícola y entonces están ahora metidos en la parte de los campos. Hoy tenemos una noticia que salió en titular de que un cartel de narcotráfico, no solamente un cartel de narcotráfico, sino que dice un violento cartel de narcotráfico que aparentemente se dedicaba no solamente al cultivo, producción, comercialización internacional de drogas, de cocaína, sino que además ha generado un montón de asesinatos. Dice el titular que estaba utilizando a un supuesto pastor de una iglesia protestante de San Pedro de Macorís para trasegar fondos de narcotráfico. Esa es una actividad, me luce novedosa, para mí fue sorprendente ver esta situación. ¿Cuál es su opinión? Sí, siempre le dije, va para depender del genio, diríamos de la infiltración que hace el lavador o el narcotraficante. Recuerde que en América Latina han penetrado hasta los gobiernos, y hasta los presidentes, ha habido presidentes presos y juzgados por narcotráfico y por lavado de activos. Es decir, todo va a depender, diríamos, de la estrategia que ellos se tracen para infiltrar. Por eso el gran deber de nosotros es evitar de que ese dinero sucio, esa delincuencia financiera llamada, diríamos, del narcotráfico, donde provenga, nos penetre en nuestras instituciones públicas y privadas, porque son de un daño terrible para ellas, en términos, diríamos, de su competencia desleal, de arruinar nuestra balanza de pago, en fin, todo el sistema financiero lo arruinan, porque es que no tienen normas. Usted tiene una estadística, magistrado, con respecto a la cantidad, en términos cuantitativos, la cantidad de dinero que circula en el torrente financiero y empresarial dominicano proveniente del narcotráfico. Es difícil determinar eso porque es un dinero oculto, pero claro, cada caso que se objetiviza o se judicializa te da una cantidad. Por ejemplo, nosotros acabamos de informar en nuestra memoria del 2014, que solamente en el año 2014, y habrá que sumar todos los años más, nosotros pudimos incautar aquí más de 2 mil millones de pesos, más de 2 mil y pico millones de pesos en incautaciones de activos criminales en República Dominicana. Eso es lo detectado. Lo detectado, claro. Lo detectado debe ser un porcentaje, ¿cuánto? ¿10, 20 veces más? No, 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 eso es difícil decir, pero está entrando, aquí está creciendo y ha aumentado, naturalmente, ese tipo de actividad, lo que muchas veces es un desafío a todas las instituciones del sistema para poder perseguirlo en esa dirección. Con respecto a la información que usted ha señalado de la iglesia, bueno, eso es algo que debe llamar poderosamente la atención, nos alerta para estar atentos, cómo esta gente penetra por diferentes lugares, cómo buscan aliados, cómo en el Estado, muchas veces buscan... Cabe resaltar que es una reseña de una noticiosa proveniente de Colombia. De Colombia. O sea que salió allá y lo estamos reseñando acá, no necesariamente ya usted tenía conocimiento previo. Sí, no, me estoy enterando ahora, hay una premisa, y igualmente lo que llama la atención es que de alguna manera hay que estar atento porque mire dónde penetran, es decir, a las iglesias, penetran a los partidos políticos, es decir, son instituciones que de alguna manera tienen un gran respeto, diríamos, y un gran papel en la sociedad, pero de alguna manera ellos penetran por todos los lados. Por eso es la alerta que tenemos que tener en esa parte. Y la creatividad, ¿no? La creatividad, el ingenio, el ingenio. Increíble. De ello buscar manera de burlar porque su forma y siempre es burlar la ley de manera constante en términos de los negocios, en términos de su ocultamiento. Usted nos ha dejado bastante claro que hay diferentes tipos ya que han ampliado la base de negocios. O sea, es cierto, la parte más sencilla era comenzar con negocios que manejen efectivo, construcción, dealer de vehículos, financiamiento, la misma banca al principio, que se han ido involucrando en diferentes, todos los días en más sectores. Mi pregunta es, ustedes, aparte de combatir el lavado de activos, o sea, de investigarlo, perseguirlo, ya cuando tienen identificado para sancionarlo, cuando ustedes reciben estos, ¿cuál es el fin? ¿Dónde van estos? Si ustedes tienen, al final, apartamentos, vehículos, dinero en efectivo, que vienen de todo tipo. A veces tú dices, bueno, había un señor que hizo una discoteca, otro que hizo un bar, otro que invirtió en una banca. ¿Qué se hace con esos bienes? ¿Qué se hace con esos bienes? ¿Cuál es la ley que marca esos bienes? Sí. ¿Y si eso lo dirige su departamento también, o usted tiene que pasar esos bienes a otros sitios? No, nosotros, es un procedimiento que establece la ley 7202. Nosotros estamos en el área de la identificación de los activos criminales y de la persecución. Inmediatamente tenemos todo, diríamos, los méritos y las pruebas, entonces judicializamos el caso. Al judicializar el caso, entonces incautamos todas esas propiedades, todos esos activos criminales, y hay una oficina, al incautarlo, nosotros no somos custodia ni administración, sino que hay una oficina, que lo dice la ley, que pasa a custodiar y administrar. Esa oficina tiene toda la potestad y la facultad para proteger ese bien, ¿no? Hasta tanto termina una sentencia definitiva, de tomar cuantas medidas administrativas y de custodia sean necesarias. Puede arrendar, puede vender, puede, diríamos, prestar a una institución benéfica, lo que sea, algún local o algo por el estilo. Si son animales, puede suministrárselo a agricultura. Si son naves, diríamos, en este caso, aviones, barcos, van a la marina de guerra, van a la fuerza aérea. ¿Quién determina esa decisión, magistrado? ¿Su unidad o la toma algún otro organismo? Cuando incautamos nosotros, la tomamos nosotros y sabemos entonces usar ese procedimiento, entonces apoderamos a las oficinas de custodia y administración. Porque todo el producto del narcotráfico, que sea lavado de activos, no tiene que pasar por su unidad. ¿Por qué otra institución tendrá que tomar decisión si usted es el encargado? No, en ese caso es una lucha integral. En este caso, en la República Dominicana es una lucha integral, porque recuerden que el lavado de activos comenzó con la conexidad del narcotráfico. Entonces, de antes se investigaba conjuntamente con la DNCD. ¿Ves? Entonces, luego, entonces, se fue ampliando los delitos que ya no era solamente el narcotráfico. Entonces, se crea este departamento que puede investigar por estafa, por cualquier otro delito grave. Yo le refiero, perdóname, yo le refiero por el hecho de que existen denuncias permanentes de un uso inadecuado o la distracción o el uso por parte de militares de la dirección de drogas o de otras instituciones catrenses o no, de casas, fincas, sustracción de animales, que se llevaron el arroz, que si los gallos lo están vendiendo. O sea, ¿ustedes tienen cierto control o hay un control disperso en otras dependencias del Estado? Sí, subsisten un sistema híbrido que es el que estamos procurando de que se corrijan esas malas prácticas. Son malas prácticas de, como en cualquier otra empresa, de mala administración, de mala custodia que no podemos permitirla como autoridad. Pero subsisten esas malas prácticas y las que estamos tratando de corregir. Primero, porque en la ley 7202 establecía una oficina de custodia y administración, que es la OCABI. Pero de igual forma, después del decreto 505, ¿no?, del año 2005, estableció otra oficina para acorde con la nueva normativa procesal penal del sistema acusatorio a favor del Ministerio Público. Entonces, ahora existen dos oficinas en materia de custodia y administración que igualmente tienen esa función. Pero cualquiera las dos oficinas están obligadas a darle un buen trato, una buena práctica a la administración. Ese es el deber ser, pero lamentablemente se escapan algunas situaciones. Se escapan y existen, pero eso naturalmente hay un esfuerzo para corregir eso. ¿Y se ha sancionado a alguien por haberse sustraído algo incautado, algún narcotraficante? Por lo menos en el lado nuestro eso no existe. En el lado nuestro eso no existe. No puede existir eso. Es decir... No, donde está usted no va a existir, pero nos regula otra dependencia. Porque nosotros nos regimos por determinadas políticas y determinados procedimientos en esa dirección. Y igualmente los mismos fiscales que actúan en eso saben perfectamente cuál es la política de transparencia que tenemos que actuar. Yo creo que mientras todo es... Si no somos nosotros, no busquemos la culpa de los demás, es que de manera integral debemos demostrarle a la sociedad que como institución, como funcionario público, podemos administrar correctamente las cosas, independientemente de que sean pequeñas o que sean grandes. Y que tenemos que hacerlo con transparencia y con ética. Por ejemplo, yo soy de la opinión que inmediatamente un incaute, cualquier inmueble o cualquier bien, lo tengamos en una base de datos y se lo presentemos a la sociedad. Y cada bien que no sea escondido, sino que lo vaya viendo, quién lo tiene, quién lo tiene. Si se le prestó a un funcionario que se sepa quién se le prestó. Decía quién se le prestó para saber quién está usufructuando ese bien. De manera abierta. Incluso que la ciudadanía pueda opinar sobre ese particular. Y se está implementando esa transparencia. Bueno, ahora con la coordinación que se está haciendo con el doctor Fidi Aristi, se está haciendo un esfuerzo, diríamos, de inventariar todo eso para crear una base de datos y por lo menos de manera virtual o así ofrecerlo. Eso sería importante, magistrado. Hay dos casos recientes, paradigmáticos, que son, bueno, dos no, tres. Tenemos tres temas que son de extraditados. Uno es Quirino, que fue extraditado, cumplió una condena corta. Que le devolvieron bienes. En los Estados Unidos tenemos un apodado Oreganito, que fue objeto de un atentado recientemente. Rizzi también fue objeto de un atentado, tengo entendido. Este también fue extraditado, cumplió una corta, cortísima en términos relativos, o en términos de lo que se esperaba, por la gravedad de los crímenes. Y aquí está en República Dominicana. Y hay un tercero, entre muchos, apellido Rizik, que le dicen El Gallero, que también creo, este no fue extraditado, este creo que salió corriendo de una cárcel de allá y está aquí. Se entregó. También ha sido objeto de atentados y demás. Pero es obvio, y vos populis, que estas personas, estos criminales, que ya han cumplido condena, andan en las calles ostentando decenas de millones de pesos. El mismo Quirino estaba diciendo en estos días que él salió a cobrar dinero. Bueno, yo me imagino que como él no es banquero, ni su papá le dejó una herencia, me imagino que salió a cobrar dinero en narcotráfico, de su actividad. O sea, este oreganito, que fue objeto de un atentado también. O sea, ¿qué ha pensado su unidad y usted como cabeza, y la Procuraduría en sentido general, como política del Estado Dominicano, para evitar que estas personas sean extraditados y cuando retornen tengan acceso a sus bienes y por ende hasta puedan volver a la actividad? O sea, cuando tener esos bienes es un crimen per se. Ahí hay una debilidad de la política criminal del Estado. Hay que ponerle un freno a eso ya, porque se visualiza que aquí van a haber hechos de violencia muy fuertes. Entonces, cuando hay hechos de violencia, hay incertidumbre, hay miedo, ahuyentan las inversiones y entonces nos da mucho más trabajo a los organismos, diríamos, de persecución y policial en este país. Van a haber hechos de violencia porque cuando usted permite que todos estos delincuentes se aniden, se refugien en la República Dominicana y tomen la calidad de delincuentes ahora acreedores, porque son delincuentes acreedores, cobradores de ilicitudes de dinero, entonces le está diciendo a usted que se está moviendo en un mecanismo, diríamos, marginal y anormal, porque eso es anormal, es decir, permitir que venir aquí y hablar y decir todo que se van a convertir. Comienzan a llamar a todos los deudores, comienzan a torturar a todos los deudores, lo buscan donde sea, no, y lo hacen buscar, parte de ese dinero, diríamos, ilícito. Públicamente, o sea. Públicamente lo hacen, entonces eso es algo como desafiante, que la sociedad entra en una degradación que no se puede permitir. Y no se puede condicionar la extradición a la incautación previa de todos sus bienes, o que luego de extraditados, mediante un acuerdo con Estados Unidos, que es el que normalmente solicita las extradiciones, se le condene allá, pero como condicionante, con una incautación en el lugar de origen. No sé qué ustedes han pensado al respecto. Mira, eso se ha discutido con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, nosotros somos el cuarto país colaborador en términos de extradición con Estados Unidos, no supera Argentina, Colombia y México. Pero, ¿qué resulta? Ya ellos han descubierto los extraditables, que cuando tú andas detrás de ellos para capturarlos, ellos se entregan voluntariamente. Entonces, dejan la masa y el universo de sus activos sueltos. Van y negocian en los Estados Unidos, y los Estados Unidos no se interesan por los activos criminales, es decir, no negocian problemas, diríamos, de bienes, muebles e inmuebles, sino que lo que negocian son tipos de informaciones que les interesa dentro de una red. Entonces, cuando ellos cumplen y negocian allá, vienen aquí y luego se encuentran con el patrimonio ilícito, y vienen como propios empresarios y grandes negociantes, y entonces eso queda como en una impunidad. Hay una oportunidad ahora histórica que es que se está cambiando y se está modificando el convenio, el tratado de extradición con los Estados Unidos, se ha discutido desde 1909, ¿no? Y yo creo que ese es el momento aquí para fortalecer esa debilidad, es decir, donde se incluya el catálogo de los activos criminales. Todo extraditado tiene que tener una declaración jurada, una identificación de sus activos criminales, para que además de ser juzgado allá por pena, en términos de prisión, además la pena, es decir, el decomiso es una pena hoy de gran importancia, también se le afeiten esos activos criminales, porque no, es como, mire el ejemplo, usted puede ser funcionario y usted llevarse el erario público, a usted lo sancionan a tres años y relativamente usted cree que es un éxito de la persecución, y eso es mentira. Es decir, si usted no le afecta todo el erario público que se llevó de este pobre país, que pudieran servir para la educación, para la salud y para todos los servicios sociales, pues entonces de alguna manera está burlando a usted. Esa es una tarea pendiente, que el dinero producto de la corrupción gubernamental, y hay casos muy sonados recientemente, sean calificados como lavado de activos y que se tenga el valor de sancionarlos. Correcto, otra manera de resolver ese problema está en, hay una ley en el Congreso, que es la ley de extinción de dominio, que es una nueva herramienta que permite afectar todas las actividades ilícitas, entonces yo creo que con esa ley vamos a evitar, diríamos, vamos a proponer un remedio para resolver este problema de esta debilidad que se está vistiendo con respecto a los narcotraficantes. Magistrado, se nos han quedado muchos temas, cuando íbamos a arrancar, a entrar en materia, lamentablemente el tiempo en televisión, que es terrible, nos ha limitado, pero queremos agradecerle el honor, la distinción, de haber aceptado nuestra invitación, y esperemos que sea la primera de muchas invitaciones que usted acepte para orientar a la población con respecto a este tipo de temas. Muchísimas gracias, Magistrado. Gracias a usted, y yo traté de, diríamos, adaptarme al nombre del programa, así que si no, gracias a usted. Pero es difícil, ¿no? Hay mucho que sintetizar, hay mucho, pero lo vamos a invitar en otra oportunidad. Así despedimos al Magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, Procurador Antilavado de Activos. Y a ustedes los despedimos, pero ahora una pequeña pausa y venimos ahora. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!